Y precisamente en esta celebración del Corpus Christi, por primera vez participarán ex internos del Penal El Milagro. Cabe destacar que son más de 20 los participantes. Este 20 de junio, por primera vez, más de 20 ex internos del Penal El Milagro de Trujillo participarán en la celebración de la solemnidad del Corpus Christi Arquidiocesano. Elaborarán una de las 39 alfombras por el perímetro de la Plaza de Armas. Esta idea nace del querer presentar y mostrar a la sociedad de que las personas que alguna vez estuvieron presas, ellos cambian de actitud y participan en actividades dentro de la sociedad. Y al invitarles para la celebración y participación del Corpus Christi, aceptaron de mucho gusto y se comprometieron para la elaboración de la alfombra. Y no solamente hacer la alfombra, sino de estar presente ese día y acompañar la Santísima Eucaristía. Se trata de aquellas personas que gozan de semilibertad, tanto varones como mujeres. Actualmente participan del programa Medio Libre, por el que se unen con mucho fervor y entusiasmo a esta celebración, cuya fiesta iniciará a las 4 de la tarde. Son más de 20 internos que van a venir, que estuvieron presos por diferentes delitos, que los hemos conocido en su tiempo de prisión, que se ha trabajado también con ellos dentro de las actividades que hace Pastoral Carcelaria. Y ahora, gozando de su libertad, podemos verlos trabajando en las calles, haciendo diferentes actividades, pero aún cumpliendo y terminando su pena en las actividades que INPE realiza por medio del programa de Medio Libre. Como se conoce, la solemnidad del Corpus Christi iniciará este jueves a las 4 de la tarde, con animación de cantos eucarísticos, seguido de la Santa Misa, presidida por el arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Se continuará con la solemne procesión por el perímetro de la Plaza de Armas.